El negocio de flores tiene muchas ventajas para las personas que quieren iniciar un emprendimiento simple, agradable, con poca inversión y que requiere mínimos conocimientos. Con este negocio puedes tener un ingreso extra, las ganancias son altas, puedes montar tu tienda física o vender en línea. El negocio de flores siempre es bien recibido para toda ocasión. Por eso te muestro algunos pasos que debes seguir para comenzar tu pequeño gran negocio. Así que acompáñame en el siguiente video. ¡Comenzamos! Hola, hola. Gracias por acompañarme en un nuevo video de Imagina Negocio. En este canal te muestro diferentes formas de ganar dinero, trabajar en casa o iniciar tu pequeño negocio. Pero si quieres aún más ideas, síguenos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. También si así lo deseas, puedes suscribirte a este canal y dejarme tus comentarios y sugerencias. Tú eres parte importante de Imagina Negocio y juntos aprendemos todos los días. Si quieres comenzar tu negocio vendiendo flores, a continuación te muestro algunos pasos básicos que debes seguir. Y lo primero es conocer tu mercado. Necesitas saber cuál es el potencial de ventas en tu zona y qué tiendas son tu competencia más cercana. Así como analizar si estás en buena temporada para iniciar. Las fechas de celebraciones especiales, como Día de las Madres o 14 de Febrero, serían una buena oportunidad para que más gente conozca a tu negocio. Es básico analizar fechas importantes. Tan solo tomemos en cuenta la cantidad de flores que son vendidas el Día de los Enamorados o en México, el Día de la Madre. Regalar flores no solo es un simple detalle. También son utilizadas para decoraciones o acompañar otros regalos, en graduaciones, bodas, bautizos, cumpleaños, 15 años, etc. Por eso veamos algunos aspectos que debes tomar en cuenta para comenzar tu nuevo proyecto. 1. Crear tu plan de trabajo. Al comenzar, uno de los aspectos importantes es crear tu plan de trabajo, que incluya un estudio de mercado, herramientas, materiales y productos que necesitarás para comenzar. Conocer precios, proveedores y analizar el lugar más adecuado para tu negocio, así como una perspectiva de cómo quieres ver tu proyecto a futuro, entre otras cosas. 2. Aspectos básicos que necesitas para iniciar. Si montas tu tienda física, necesitas un local, que puede ser pequeño, o bien instalar un puesto o kiosco en alguna avenida transitada o a pie de carretera. Necesitas tener buena iluminación que dará un toque agradable para atraer a más clientes y dar un aspecto más natural a tus arreglos florales. 3. Debes contar con servicio de agua. Es muy importante para mantener las flores frescas y darles ese aspecto elegante. También debes contar con servicios básicos como electricidad, sanitario y, de ser necesario, teléfono e internet. Además, con un área de trabajo o preparación de los arreglos, que puedes adaptar con una mesa o estante. 3. Comprende la perfección tu negocio. Debes comprender los ciclos de las flores y el periodo en que cada una se produce, ya que hay de temporada que comprende de unos tres meses y, por otro lado, las que están disponibles todo el año, como las rosas y el clavel. Florerías grandes pueden trabajar hasta con más de 50 variedades de flores. Además de los factores climáticos, considera también si los productores cuentan con invernadero o dependen de la temporada de lluvias. Esto para asegurar que nunca te faltará la materia prima para tus arreglos florales. Un tallo nuevo de flor normalmente dura de dos a tres semanas, mientras que si es un producto congelado, el periodo se acorta a cuatro o diez días. 4. Los gastos. Debes tomar en cuenta no solo los materiales y herramientas para comenzar. También hay que estar conscientes de los gastos generales, renta de local, pago de servicios, como luz y agua, mantenimiento de local, compra de equipo como mesas, sillas, estantes, repisas, etc. También los gastos de publicidad física y en línea. 5. Equipo necesario. Debes contar con el suministro de todos los productos implicados para diseñar un arreglo floral, accesorios, herramientas y utensilios, tales como bases de madera, barro, vidrio y mimbre, portarramos, espuma floral, alambres empapelados, metálicos o de aluminio, bolsas de plástico, papel celofán y cinta adhesiva, conservadores que se disuelven en agua, hidrogel, listones y mallas decorativas de diferentes colores, aerosol abrillantador de colores, tijeras, cuchillos, navajas, pinzas, mandil y guantes, pistola de silicón y portatarjetas. 6. Proveedores. Investiga con mucho cuidado el mejor proveedor de tu zona, que tenga un excelente producto y, claro está, los mejores precios. Debes tener especial cuidado en la calidad de las flores, colores vivos y que estén libres de plagas. Hay mucha variedad, pero entre las más vendidas son los girasoles, claveles, margaritas, pero sobre todo y el producto estrella, las rosas. 7. Ampliar tu fuente de ingresos. Debes tener diferentes productos para ampliar aún más tus entradas de dinero. Hacer arreglos florales, venta de flores por docena o de forma individual, ofrecer paquetes para arreglos especiales, coronas, canastas y un amplio surtido de arreglos para distintas ocasiones. 8. Promocionar tu negocio. Existen diferentes formas para dar publicidad a tu negocio, desde folletos y anuncios que puedes salir a repartir hasta poder crear tu página web o blog, creando contenido de valor para atraer clientes. También puedes usar las redes sociales, que son un punto clave para obtener mayores ventas. Una de las grandes ventajas de este negocio es que los ornamentos se pueden ajustar al bolsillo del comprador. Tu tarea es distinguir entre los dos tipos de cliente, el que ya tiene en mente lo que busca y a quien le importa más su motivación de compra que el precio. Siempre recuerda que no vendes flores, vendes emociones. 9. Necesitas capacitarte. Aunque este negocio no requiere conocimientos extensos, sí necesitas conocer las técnicas para hacer arreglos florales. Debes dominar texturas y contraste de colores. Actualmente puedes encontrar cursos en línea, tutoriales y videos aquí en YouTube que pueden ayudarte a realizar tus primeros arreglos florales. 10. ¿Cuánto es tu ganancia? Los márgenes de ganancia en este negocio dependen de la época del año. En fin de año hay bastante demanda y puede tener una utilidad del 30%, ya que hay poca producción por las bajas temperaturas. Pero de febrero a mayo, el margen de ganancia aumenta hasta un 40% y los precios se mantienen estables. No debes olvidar las fechas con mayores ventas, como 14 de febrero, el Día de las Madres, Día de Todos los Santos y Navidad. 11. Vender flores en Internet. Si quieres iniciar tu negocio por Internet, necesitarás contar con una página web bien optimizada. O puedes crear tu tienda en Facebook, donde incluyas las fotografías de los arreglos florales que piensas vender y los precios correspondientes. Cuando un potencial cliente solicita tu servicio de flores en línea, se procesa el pedido y una vez recibido el pago, se empezará con la elaboración del arreglo, para la entrega posterior de las flores. Se entregan por lo general en una caja con cinta roja, una canasta de mimbre o con papel transparente plastificado. Así que suma estos detalles a los costos de tu negocio. Las flores en línea deben ser exactamente iguales a las que se comprarían en una tienda física. Te mostré un poco sobre cómo iniciar tu negocio de flores. Si te ha interesado, analiza e investiga un poco más. La venta de flores es un negocio bastante redituable si tienes las bases para comenzar y creas un buen plan de marketing. Recuerda que todo logro comienza con la decisión de intentarlo. Espero que este vídeo te sea de ayuda y que muy pronto puedas comenzar tu negocio. Te deseo lo mejor de la vida y te envío un gran saludo. Nos vemos muy pronto en otro vídeo de ImaginaNegocio. ¡Chao!